Las comisiones económicas terceras y cuartas del Senado y la Cámara aprobaron la reforma tributaria que deja en un 75% financiado el plan de desarrollo. Y esos recursos irán a alimentar la política social del gobierno, que vamos a utilizarlos dentro del plan de desarrollo para esas obras locales, regionales, que están siendo consensuadas en los diálogos vinculantes y desde luego en salud, en educación y en reforma agraria. Canasta familiar. Las finanzas del ciudadano a pie no tengan una afectación, sino que sean las personas de más altos ingresos las que pueden aportar más, las que sí lo hagan. Proteger la inversión. Este es un gobierno que quiere fomentar la creación de empresa en el país. El país va a ser más próspero en la medida en que haya más empresarios prósperos y un sistema que garantice que esos empresarios, al igual que todo el mundo, tributen. Combustibles. Reconociendo que es una industria importante hoy en día, pero también que el país, al igual que el mundo, tiene que pasar por una transición energética. Propiedad. El impuesto al patrimonio es uno de los temas que queda para un mayor debate en la plenaria. Pero esta reforma tributaria que han aprobado las comisiones económicas del Congreso le pide a las iglesias también poner su granito de arena.